La primera vez que era en Monaco estaba el año pasado y la primera vez en el circuito con la Fórmula 1 era increíble, era muy difícil, pero es un circuito que me encanta muchísimo de conducir. Pienso que es posible que los dos pilotos Torosso podamos estar en los puntos en Monaco. Tenemos un coche que iba muy bien el año pasado, tenemos un coche que va mucho mejor este año, entonces todo está posible y finir los puntos será el objetivo. Estar un joven piloto en Fórmula 1 no cambia nada, solo quieres finalizar los puntos en todas las carreras, si posible. Claro que está un poco más difícil, pero tienes que aprender muchísimo el primer año, el segundo año también, y también el tercer año tienes que siempre aprender cosas y no cambia nada, quieres ganar. Gracias. 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 Gracias.